Días masacrados, donde no hay amigos, ni sombra, ni luz, ni otro color que la noche que intuye la boca de la serpiente, sorprenderse, no con palabras que podrían ser alfileres en los ojos, ni con la imagen de un árbol de hormigas musicales en medio del plato, entre mis orejas y un algarrobo, muriendo en este país lejano que son mis días. Mi recuerdo siempre te vestirá de blanco, Carlos Oquendo de Amar, la noche me rescatan su oscura ruta de encuentros, indolente manía de pájaros desatados a su suerte, a su espejismo de inscripcionar sus alas contra el cielo, asfaltado de estrellas y de las niñas de autos, mil rostros atan mi visión, rompen mi estrella lejana, quién o qué, este temblor que sobrevive en mi carne, y crece en mi adentro como una flor que ilumina lo subterráneo, qué o quién, esos mis rostros en mi afuera, uno en mi adentro, tembloroso y cósmico, que vos ofrendan mis tímpanos bandadas de pájaros líquidos, soñados en la espuma del sereno, extendiendo su vuelo, arraste mi carne, el calendario patrulla el tránsito de los días, en la espera saca su frasquito de bici para enganar tres, al golpear la mirada sobre la pista, los miembros del rebaño han devallado sus patichas, y junto a ellas, las marañas por un disco, respire hondo el señor calendario, la provincia es detentada con los regolos, siempre al final, ellas, y una góndola preta izquierda, puedo parecer un miembro loable de la sociedad, tenerlo al día como cualquier otro, sin embargo, pertenece a una raza antigua, que desde hace mucho tiempo en las ciudades, y morada, es nada diferente a cualquier otra, pero es en realidad, una cueva que ha crecido para tomar lugar en la superficie, nuestras casas son lugares vivos, todo en el sentido biológico de la palabra, viven en tanto manifiestan sus deseos, hacernos agregar piedra por piedra, los administros que su voluntad demandan, las raíces de esta construcción ahora dan cada vez más el subsuelo para tomar la humedad que requieren, desde siempre establecimos una relación simbiótica con la tierra viva, en su encuentro, relatan las historias de los pueblos, tras cada nuevo viaje, cargamos, los emigrantes, un pedazo de tierra viva, transportando la muerte, a nuestra llegada, 2. Soy lo que podría llamar, la versión moderna de un proclodito, de mis hábitos, abundan fábulos, algunas son ciertas, cada ciclo solar, la casa manifiesta su voluntad, un hambre voraz me lleva a las calles, que feliz una joven, de preferencia delgada y morena, en mi guarida, bebé un trago preparado con los narcóticos que yo mismo cultivo, que las otras mujeres, han abonado, la casa y las plantas, esperan impacientes los últimos fluidos vitales de mi acompañante, en las plantas puedo decirles, que son de una variedad bastante extraña, que mi familia trasplantó, en una de sus muchas migraciones, desde el extremo oriental de la India, 3. Mi nombre es Cor, maestro iniciante de danzarinas, extractor de mieles y semidos, que la tierra alimenta, maestro de la transmutación del tejido, de mis cartores pesadillas, sus siglos no han recorrido, y los hombres no podrán jamás darme alcance. Nada más sumergirme en el mar mordiente de los ojos, para que mi sed quede bordada de fieras, solo despertarse el frío, parar con el encimismamiento de las fogatas, o, como ayer, la soledad pinta sus cuchillos en mi cuerpo. Serás como lluvia sobre mi techo de sal, serás aguacero, averiguando cada envío, naufragio de fantasmas y sobre este vidrio, estaré esperando entonces, y cuando descarte, tendré un nuevo espíritu, y el mundo, otro ahogado. ¿Estás bien? Hablo del cosmos es por la magia, ¿sí? Porque en la medida en que uno se siente parte del cosmos, pues, se vuelve un poquito mágico, y así descubre, descubre el poema que está ahí en la silla, o aquí sobre la mente. No sé de qué época, de qué planeta. No sé de qué época, de qué planeta. Yo recuerdo si las postuladas, pues, pienso que nos hace. El pasado nos hace. Y... Y es que volver a ellos es como regresar a lo primitivo, como regresar a lo operino, a lo que alberga, a lo que protege. Y... y estar apegado al recuerdo es como... como no querer, pues, desligarse. Y... es algo que hace parte como del vivismo, ¿no? En general, la inclusión en el arte, pienso, es definitiva, pero no es absoluta. O sea, yo pienso que hay dos momentos extremos de concepción artística, en el escritor, en el escritor, en general, en toda la historia al largo. Son como momentos en los que dominó ciertas... cierta intención hacia la inclusión, a creer que todo era pura inspiración, que todo era un acto de magia, de varita mágica, etc. Y otro momento, en el que se ha creído que no, que la inclusión... tanto cero, infusión, y que entonces todo es trabajo, disciplina, sudor, a la hora de la inclusión, en un orden adecuado. Vamos a ver, tú tienes que percibir un olor, un sonido, una corazonada, y que a partir de esa imagen tú puedes empezar a escribir algo, una novela, un cuento, lo que sea. Pero que finalmente, si no hay investigación, ¿no? De lectura, de... Eso se queda sencillamente en un arrobo, inocente, diría yo, de percepción. Adolescente. Hay que saber en dónde, en qué momento se le mete la mano, en qué tanto, en qué dos, porque no puedes convertir tampoco una idea filosófica en una novela como lo suelen hacer los alemanes, como el marco, el marco, el marco. No puedes tampoco convertir un estado emocional, puramente emocional patético, en el sentido profundo del camino, en una novela filosófica, que son los franceses de la siglo XIX. Otras... Porque es que eso casi no lo mismo a la que dicen, a la que dicen, a la que dicen, a la que dicen. A mí la que más me ha encantado últimamente, es decir que... es nombrar las cosas. Darle nombre a las cosas. Cuando le damos nombre a las cosas, descansamos. Cuando no somos capaces de decirle a alguien algo, de cierta manera, descansamos. Y desde luego darle nombre a las cosas, darle nombre a las cosas de una manera renovada en Tokia. No de la manera ya convencional, la verdad, que todo el mundo acude, que suele recorrente manida en la población. El que por primera vez le dio la palabra a una cosa que le hace aquí en el cuerpo, en el corazón, en el organismo, y le dijo que eso era amor. Ese es un poeta. Ese era un poeta. Ese era un poeta. Anónimo. Yo también. No, tú ya no. Entonces... Es la poesía escrita como para la sensibilidad común. El poeta tiene que adelantarse a esa sensibilidad y abrirle caminos a la sensibilidad, ¿no? Abrir, presentar nuevas, ¿sí? Senderos de sensibilidad. Por eso es que es tan común en el siglo XX que los poeta no sean ni cinco populistas. Porque están plantando otra cosa que hable de mí, ¿verdad? Ese ser es simplemente la mirada que yo soy. Entonces, es la manera que yo soy... Me siento tan desnudo en un poema que aparentemente no habla de mí, sino que habla de cosas de la calle. ¿Por qué? Porque es que yo soy una mirada. Me siento... Me siento como si hubiera sido esto, ¿sí? Es la noche como el pájaro que aborta sus huesos y sus ojos. Solo eso, pero mucho más. Por otra parte, para mí la mañana no existe. Nunca fui yo. Y la tarde será siempre eso. La tarde. Por otro lado. Votzal, en curso. En, en curso. Horrad. En Harvard. amor Conejos afantasmados, migración de cuervos que susurran, presas infantiles. Leonet escupe el vientre del lagarto, adivina ya los pasajes del mundo que se replica. La sospecha se pasea en forma de gato hirviente, santeando las luciérnagas y la noche. Todo el circo de espectro se confina en el país debajo de la cama. Dos, el elefante escupe un eslabón, teje su propia cadena, muje un lugar en el zoológico celeste y espera el momento de las piruetitas costelares. Dedicado a Mauricio Castro, un ángel precario baja al suelo para subir a su noche de rastomante, adelgazándose hasta casi desaparecer, medita sobre papel rosero. Vendrás como lluvia sobre mi techo de sal, serás aguacero averiguando cada engría, naufragio de fantasmas y soles de vidrio. Estaré esperando entonces, sin sonrisa. Cuando escampes, tendré un nuevo autismo y el mundo otro abogado. Bueno, que embriaga mis vidas, pues la buena poesía y no embriaga. Sobre todo hay autores con los que uno se encuentra de repente y habla como un auto y la suerte en feo, porque de alguna manera ellos como que se hacen presente ahí, como que ellos mismos leen el poema, así, y es como desentrañar el encuentro también, esa sensibilidad con el mundo, con el afuera, que más embriaga mis vidas, una buena obra de teatro, me alucina, los tormentos, las obsesiones, una copadilla. Yo sí, digamos, acepto eso de lo cotidiano, pero no es tan absoluto como se ha pretendido generalizarlo. Que no, que el poema de lo cotidiano, de lo urbano, yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que hay más facetas en lo que yo toco y da el control de lo que hace. Como también sabe uno en qué momento se está falseando uno a sí mismo, ¿cierto? También en qué momento tuvo una dificultad y se le vino la figura retórica. Y no siempre estaba en qué momento en ese poema, por eso, ¿cierto? Hasta que de pronto decide eliminarla o, no sé, algo más propio, que es algo más personal. Lo que hay que tener y que es ese talento, diría yo, en gran parte, y ahí entraría como a comprarse un espacio para el talento. Sí, la manera como tú juegues con eso. Así como un buen cocinero tiene que saber qué le echa, en qué momento a lo que está preparado, de qué elemento está hecho ese plato, para que finalmente lo lleve. Y la cosa es exquisito, esto es lo que es exquisito, los trucos que el cocinero sabe hacer. ¿Cuáles son los trucos que el cocinero sabe hacer? De azucar los elementos, de saber cuánto tiempo está en medio, en cocción, o cuánto tiempo uno queda bajo en medio y queda de su plato. Y pienso que en ese sentido la conocida para la conocida, para que no se pueda cambiar. La autista que yo he escrito ya hace unos años, pero que siempre está como presente, porque de alguna manera la relación con el mundo es muy autista. Así, es algo así como lo que les voy a decir. Se escucha al ángel, viene ascendiendo las voces, no toca, no descubre. Cada vez más lento presiente la batalla, lanza como a guerrero en los ojos. Derrota a un cuerpo de asesinos, después se venza. Se escucha al ángel, veo al ángel, cálculo al canso mudo de sus 500 noches, no toca ni descubre. Vaga en la danza y rompe en el pelo de la piel de su mano. Es un ángel que nunca fue, no yace solo en el aire y viene sin dejarlo gato. No creo. Puede oler, se deja al fin oler como sombra de flores. Ni toca ni descubre, pero sobrevive a la ausencia. Se ausenta también de él. Se estudia un juguete, es el miedo. No lo tiene, no lo conoce, no lo hace. Yo le temo, le conozco, le amo. Ahora lo paro, paro al ángel, de inmediato como el lobo lo conoce. El perfil me lo devora en la pared. También lo hace en la luna, espejo de lunas y del mundo. Se siente y no. Yo lo siento en su perficio cuando escapa de mi encuentro. Algo necesita, algo que no me importa. En febrero de 1990, fui aquel extranjero que cayó bajo el imperio de una sonrisa. Aquel que muy a destiempo inscribió las profecías y los honores en la ingenuamente coloreada región de la conciencia que almacena las fábulas que ya no existen. Extrañar flor que crece sobre una tumba que apenas se cierra, fui entonces ese ático sembrado de armas y soledades a larga distancia. Yo, requiem de alto poder, fui como la música de los saxos, electrónica, cibernética, ansiedad en forma de locura, infarto y psicosis, heavy metal, nazifascista, microfilm, microondas y psicoanálisis. Así, completamente seguro de mí, parado frente al espejo, veo en mi frente las críticas palabras de un epígrafo para un poema que aún no existe. Que abandonado estoy, que abandonado estoy y que molesto. Vivo la vida normal de cualquier pedo. Hago cosas útiles y me alegro de ser práctico. Me ocupo de las cosas de sus templos y cada noche doy gracias a la vida o al cielo o según sea mi pedo, sobrevivo. Nunca descuido mi aspecto personal y lucho por merecer el respeto de todos mis congéneres. Tengo el sentido de la dignidad que todos tienen y me siento orgulloso de tenerlo. Solo de cuando en cuando busco refugio en mis aleros y digo qué triste y qué siniestro es ese pedo que vive la vida que concedo. Pero el remolino de la vida fue el que es el de mí, un servicio supremo. Me estoy encariñando de él y esta cara de idiota que como siempre que me hablan de cosas de las cuales no me apetece hablar, es casi siempre. Me pensaba que la vida era otra cosa y en efecto es una cosa que sucede siempre en otra parte, tal vez en otro tiempo. Gracias. 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 Los noticieros registraron el hecho con profusión de imágenes. Los políticos en campaña lo declararon y dijeron a una que las cosas tienen que cambiar. La policía inició una investigación. La policía inició una investigación y sus copartidarios pidieron que el crimen no quede impune. Alguien fue muerto hoy. Sin embargo, pasaron puntuales la señora de las tortas de choclo, el carrito de la mazamorra desafiando la lluvia y las bucetas cada tres minutos. Pero los muchachos de este barrio de pobres, o sin estudios por temor de disturbios, juegan en un barranco, cual si fuera domingo, con una pelota que a cada golpe hay que asalir la sella falta abajo. Y uno insiste en elevar en la orilla una cometa, que me hace pensar en alguien, otro, que fue muerto hoy. La esperanza, yo pienso que es uno mismo, uno mismo es un camino, un camino tan ático, o por lo menos yo. A veces allá somos de luz, de radio, pero pienso que la desesperanza es uno mismo, no son las cosas, ni el acuerdo, ni las casualidades, sino la interiorización. Hay un pequeño cuento, de verdad es que eso se llama vacío. Como en un momento dado el espacio físico de la ciudad, por una determinada hora o por una determinada circunstancia empieza a convertirse en algo terriblemente dramático. Entonces el terminal empieza a caminar, a buscar el centro de la calle, a mirar cada sombra, a sospechar de cada persona que pueda ver, a esperar la bala desde cualquier parte. Cito ese relato porque me parece que es de las piezas literarias donde más gráficamente se hace sentir el lector, el vacío. No es una cosa que transmita el interior del personaje, no es un discurso literario del personaje, sino que es una cosa que la escritora hace sentir en la medida en que las ciudades protagonistas. Y a mí me parece que la calle, las escenas cotidianas tienen mucha poesía, que es otra parte. O sea, crearles la poesía que presentan las cosas, que se aceptan que la poesía es una mirada. No que las cosas que tengan poesía. Y entonces es posible encontrar yo creo el contraste de lo urbano con relación a una nostalgia, que es el campo, la infancia. Noche a noche oculto mi rostro, dilato mi pulso, mi ritmo, aquito mis partes en la complicidad de lo oscuro, lo cerrado. Aquí, en la noche, en el espejismo que se repite sin memoria, me detengo sin hacer ruido, casi sin respirar, casi sin existir, y sin que te enteres, como un intruso, escucho tus sueños. Superposición de conejos apantasmados, migración de cuervos que susurran, risas y pantines. Lunet escupe el vientre del lagarto, adivina ya los pasajes del mundo que se replica. La sospecha se pasea en forma de gato hirviente, tanteando las luciérnagas y la noche. O el circo de espectro, se confina en el país debajo de la cama. Dos, el elefante escupe un eslabón, teje su propia cadena, moje un lugar en el zoológico celeste, espera el momento de las piruetitas constelares. Yo me sumerjo en las palabras, primero por su sonido, más que por su significado. Me seduce esa magia del sonido en las palabras, lo que produce al pronunciarla, al decirla. Yo enfrento el mundo, primero con las palabras, también lo confronto con las palabras. Es difícil mi relación con otros seres, con otras personas, es muy difícil la comunicación con el mundo, con la gente. Tengo yo creo una relación más íntima con las cosas, con la calle solitaria, con el árbol, no sé, con los objetos. Incluso me es más fácil comunicarme con ellos que con las propias personas. Tal fue igual, tal sin sentir, una cotidianidad llena de las cosas. En la guerra de los marsupiales, todas las bolsas corren por mi cuenta. Sí, a ver, como yo lo planteo en el texto, se da en ambos sentidos. A la vez que salvifica el agua, puede ser la perdición. Yo hablo de un estado general de cosas en el cual, por no ahogarnos en lo que conocemos, en lo diario, en lo que nos tiene asciados, entonces finalmente nos ahogamos en lo otro. Este es el del solitario. Detrás del espejo me descubro con la piel agujereada por este lleno. El del camino. Soy camino que busca piedras rotas al amanecer para engasar mis largas extremidades y definir un poco esta fuga de pájaros ciegos que planea hacia el horizonte siempre. El vidrio es un animal al asexo, aunque sus garras no alcancen a marcar camino en lo que se fuga. Uno de los ritos de nuestro amor es confesarnos mutuas debilidades o pequeñeces que hacen nuestra intimidad. A veces, el rito suele iniciarse recordando pormenores de nuestros primeros tiempos, hasta llegar a repetir la eterna promesa de no separarnos jamás. Esas recordaciones están llenas de confesiones de lo que yo quería y no me atrevía, o de lo que tú tenías y a la postrequerías, o de nimidades con aún cierta vergüenza, como aquella de que lo que primeramente te atrajo de mí fue el olor de la noción que por entonces usaba, que pronto supiste, un regalo de una novia que te precedió. El olor de tu pelo, cuando la fragancia del champú ha desaparecido, el muy individual olor de mi bigote, y el aún más individual olor de las células muertas, que en mi navaja extrae las cienes de mis pies, y claro, tenue el olor de tu piel cuando no te lo invernada, y sobre todo, el simpático olor de tus axilas cuando no abusas de atesorante. Pero te confieso, que hay una cosa mejor que el maravilloso olor de tus axilas, y es el olor de mi pipi, y este es ese del amor contigo. Val la vala, val la vala. Yo también jugué mis cartas de juventud, al todo o nada, y al futuro nos pertenece, pero la vida me cambió las cartas, me hizo trampa y dijo, nada, todo está perdido, hasta lo resto, y me financió el futuro. Que sea allá, en el balcón, desde donde se desgaja tu alegría, frente al cielo que has construido duerma, y te sé bailando el sol o de luna, toda tibia, bañada por la luz que ya cruza la ventana. Primero me ves el frío, después, los termómetros marcando bajo cero. Te sé en el sudor de las paredes que tiemblan, y en tus facciones, me asusta la torpe prostitut de la muerte. Mira como camina el tiempo, tras los pecados que escurriste en el lavamanos. Te sé lengua que habla, sobre la piel que no has conocido, frente al cielo que has construido duerma, y te sé, difícilmente apestada a la frontera del próximo día, y sé que no cruzarás. A Irving Copi y allá del destripador, observa las risas de los duendes volando por las azoteas, siente, y presiente la melancolía de los olmos en la próxima avenida. Como el mal músico, antes del mal concierto, inhala el miedo que acaba de doblar la esquina, exhala, empieza a levitar, toca, o imagina que toca un furioso remolino de aguas heladas, mira levemente hacia atrás, emigra, transmigra, sabe que es razonablemente estúpido, recuerda la cara de once años en el espejo, se detiene, escucha los pasos que acaba de dejar, entiende que no son de él, entonces, lo sabe todo. Una voz de otro, que soy también yo misma, sí, esa es la inspiración, no me cae del cielo, ni las musas, ni cosas por el estilo, sino que es una voz que de pronto me habla, sí, una voz de otra que soy yo, y es que esa es inspiración, una voz que de pronto aparece, sí, y esa pues, es como decirme cosas, en momentos imprevistos, pero, pero es algo que yo mismo, yo mismo, no pienso, el poema hay que buscarlo ahí en la tierra, en la humana también, no sé, que hay que conectar con el cosmos, y en esa medida, en esa medida como, sentirse mágico, y en la medida que uno pertenezca al todo, pues, puede entablar diálogos con su alrededor, con su entorno, no solo con el mundo. la he visto y la he leído, conozco a Berlín, conozco a Dumin, por ejemplo, por golf, conozco a París, por Tassel, por Lorenz Rubel, conozco a la Argentina, por Google, conozco a Buenos Aires, por Roberto Maréchal, conozco a Bogotá, por Rafael Zaparro, conozco a Cali, por Pablo Ezeo, y por Fernando Vallejo, y siento que tengo un buen ritmo de acopla con la Urqui, conozco el metro a distancia, me encanta notar el metro, he escrito poemas sobre metro, pero es totalmente literal, es una ficción para mí, yo creo que soportaría, y me acoplaría a ella bien, pero no para darme vida totalmente. porque a mí sí me encanta poder desplazarme rápidamente al paisaje, pero no soporto un pueblo que tiene una plaza, el puro paisaje, el Alcázar por ejemplo, o sea, el Alcázar, encuentras el Cristo del Alcázar, y toda la cosa, y el paisaje por eso, o solamente a los sus hijos, a sus vidas, y ves el mundo alrededor, y tal vez, y tal vez, y tal vez, como cuando están frente a Mar, al principio llegué, está en la playa y el mar, qué maravilla el mar, pero, a los 30 minutos, 20 minutos, ya se está formado de mar, y después, no quiere ver más mar, ya vas a buscar pares, cada vez, casas, en la ciudad, nuestros paisanos, los que nacimos en la ciudad, somos urbanos. A veces, la fecha de la tempura, la fecha de la tempura, otra vez, a veces, la economía, pero, en eso yo creo que, en la ciudad, hay algo de ternura, alguno de los, digo porque han dicho, se lo digo a Cocherín, dice que, decía Cocherín, que, que yo podía coger, como una, taza de viento, con la misma, ternura, con un arroz, o sea, como que todo está, con el diablo, en el fondo, hay imágenes fuertes, digamos, del urbano, y por eso, y ahora, pero eso sí, hay que dejarse, los acuerdos, una cosa para vosotros, con respecto al título, de la silencia, no quieras, y algo rastroso, si es como, el que aparte un caballo, en el mismo sitio, no, si, estamos aquí, queremos seguir aquí, con cierta rabia, pero, es un contraste, con respecto a lo que, cotidianamente, me golpea, sí, aunque también, es una forma de exorcizar, ciertos, tantos, que pasamos, ciertas semanas, que no atormentan ahora, hasta que adquieren forma, en el poema, del controlado, que se libera de eso, y con una mujer catástica, para mí, bueno, hay la figera, escuchas una respiración, que no es la tuya, pero que sale de tu cuerpo, alimentando el aire, del escarabajo, que es tu habitación, y te recorre los miembros, con un rumor, de plumas en los ojos, sabes que es el túnel azul, de las primeras soledades, que te hace cantar, como si alguien, estuviese muriendo, en la garganta, como si a tu boca, hubieran nacido, nuevos atadudes, días masacrados, donde no hay amigos, ni sombra, ni luz, ni otro color, que la noche que intuye, la boca de la serpiente, sorprenderse, no con palabras, que podrían ser, alfileres en los ojos, ni con la imagen, de un árbol, de hormigas musicales, en medio del plato, entre mis orejas, y un algarrobo, muriendo en este país lejano, que son mis días, mi recuerdo, siempre te vestirá de blanco, Carlos, oquendo de amar, la noche me rescatan, su oscura ruta de encuentros, indolente manía, de pájaros, desatados a su suerte, a su espejismo, y friccionar, sus alas contra el cielo, asfaltado de estrellas, y de las niñas de autos, mil rostros atan mi visión, rompen mi estrella lejana, quién o qué, este temblor que sobrevive mi carne, y crece en mi adentro, como una flor que ilumina lo subterráneo, qué o quién, esos mil rostros en mi afuera, uno en mi adentro, tembloroso y cósmico, que vos ofrendan mis tímpanos, bandadas de pájaros líquidos, soñados en la espuma del sereno, extendiendo su vuelo, a ras de mi carne, el calendario, patrulla el tránsito de los días, en la espera, saca su frasquito de bichos, para inhalar tren, al volver la mirada sobre la pista, los miembros del rebaño, han devanado sus patitas, y junto a ellas, las marañas por rurrirse, respire hondo, el señor calendario, la prohibición de tensar con nuestro gozo. Siempre al final, ellas, y una cosa en la frente izquierda. Puedo parecer un miembro loable de la sociedad, que me arco al día como cualquier otro, sin embargo, pertenece una raza antigua, que desde hace mucho tiempo en la ciudad, y morada, es nada diferente a cualquier otra, pero es en realidad, una cueva que ha crecido, para tomar lugar, en la superficie. Nuestras casas son lugares vivos, no en el sentido biológico de la palabra, viven en tanto manifiestan sus deseos, hacernos agregar piedra por piedra, los arminículos, que su voluntad demanda. Las raíces de esta construcción, moradan cada vez más en sus suelos, para tomar la humedad que requieren. Desde siempre establecimos una relación simbiótica, con la tierra viva, en su encuentro, relatan las historias de los abuelos, tras cada nuevo viaje, cargamos, lo semillante, y un pedazo de tierra viva, tan contáctima muerte, tan estreñada. Dos, soy lo que podría llamarse, la versión moderna dentro de los rodistas, en mis hábitos, abundan faulas, algunas son ciertas, cada ciclo solar, la casa manifiesta su voluntad, un hambre voraz me lleva a las calles, siempre elijo una joven, de preferencia delgada y morena, en mi guarida, le doy un trago preparado con los narcóticos, que yo mismo cultivo, y que las otras mujeres, han abonado. La casa y las plantas, esperan impacientes, los últimos fluidos vitales, de mi acompañante. En las plantas, puedo decirles, que son de una variedad bastante extraña, y que mi familia trasplantó, en una de sus muchas migraciones, desde el extremo oriental de la India. 3. Mi nombre es Cor, maestro inicial de danzarinas, tractor de mieles y gemidos, que la tierra alimenta, maestro de transmutación del que pide, del insertor en pesadillas, los hilos y el recorrido, y los hombres, no podrán jamás darle alcanza. Nada más sumergirme, en el mar mordiente de los ojos, para que mi sed, quede bordada de piedras, solo despertarse el frío, parar con el ensimismamiento, de las fogatas, o no, como ayer, la soledad pinta, sus cuchillos en mi puerta. Estás como lluvia, sobre mi pecho de sal, serás aguacero, averiguando cada envija, naufragio de fantasmas, y sobre este vidrio, estaré esperando entonces, sin sonrisa, cuando escantes, tendré un nuevo mismo, y el mundo, con tu abrazo. ¿Pero qué? Hablo del cosmos, es por la magia, porque en la medida, en que uno se siente parte del cosmos, pues, se vuelve un poquito mágico, y así descubre, descubre el poema, que está ahí, en la cita, o aquí, sobre la mesa. Sí. Bueno, no sé, aunque le tengo un cuadrado, ya sabrías, qué época, qué cultura es? No, Yo recuerdo estar con parias, pero pienso que nos hace, en el pasado nos hace. Y es que volver a ellos es como regresar a lo primitivo, como regresar a lo que vino, a lo que alberga, a lo que protege. Y es que estar apegado a alguien es como no querer, pues, desligarse. Y es algo que hace parte como del vivir. En general la infusión en el arte, pienso, es definitiva. Pero no es absoluta. O sea, yo pienso que hay dos momentos extremos de concepción artística, en el escritor, en el escritor, en toda la historia del arte. Son como momentos en los que dominó cierta intención hacia la infusión, a creer que todo era pura inspiración, que todo era un acto de magia, de varita magica, etc. Y otro momento en el que se ha creído que no, que la infusión tampoco, cero, infusión, y que entonces todo es trabajo, disciplina, sudor, a la hora de introducir en un orden adecuado. Vamos a ver que tú tienes que percibir un olor, un sonido, una corazonada, y que a partir de esa imagen tú puedes, entonces, escribir algo como una novela, un cuento, lo que sea. Pero definitivamente si no hay investigación de lectura, de... Eso se queda, definitivamente, en un arrobo inocente, debida ya de persecución, bastante adolescente, de siluos, ¿verdad? Hay que saber en dónde, en qué momento se le mete la mano, qué tanto, en qué dosis, porque no puedes convertir tampoco una idea filosófica en una novela como lo suelen hacer los alemanes, como el mal, como el mal, como el mal, como el mal, como el mal. No puedes tampoco convertir. Un estado emocional, puramente emocional, patético, en el sentido profundo del término. En un medio aposo, eso se le ha hecho un plan de ser en el siglo XIX. Porque es que eso casi nos lo emitió una definición de la expresión, o sea, pueden intentar no ser una definición. Y a mí la que más me ha atentado últimamente es decir que es nombrar las cosas, darle nombre a las cosas. Cuando le damos nombre a las cosas, descansamos. Cuando nos vemos capaz de decirle a alguien, algo, de otra manera, descansamos. Y desde luego, darle nombre a las cosas y darle nombre a las cosas de una manera renovada, autóquica. Porque no, no de la manera ya convencional, la verdad, que todo el mundo acude, que es cuando recorrente manía, no lo decían, ¿no? El que por primera vez leía la palabra a una cosa que le hacía aquí en el cuerpo, en el corazón, en el organismo, y le dijo que eso era amor. Ese era un poeta. Ese era un poeta anónimo. Seguramente. No, tú ya no. Porque es la poesía escrita como para la sensibilidad común. El poeta tiene que adelantarse a esa sensibilidad y abrirle caminos a la sensibilidad, abrir, presentar nuevas senderos de sensibilidad. Por eso es que es tan común en el siglo XX que los poesías no sean mis hijos que tienes. Porque es que me están planteando otra cosa que hable de mí. Ese ser es simplemente la mirada que yo soy. Me siento tan desnudo en un poema que aparentemente no habla de mí, sino que habla de cosas de la calle. Porque es que yo soy un caro. Porque me siento desnudo. Me siento como si hubiera sido lindo. Me siento la noche como el pájaro que aborta sus huesos y sus ojos. Solo eso, pero mucho más. Por otra parte, para mí la mañana no existe. Nunca fui yo. Y la tarde será siempre eso. La tarde. La tarde. La tarde. La tarde. La tarde. Novia un lugar en el zoológico celeste y espera el momento de las piruitas posteladas. ...dedicado a Mauricio Castro, un ángel precario que baja al suelo para subir a su noche de rastomante, adelgazándose hasta casi desaparecer, mientras sobre el papel dupleta. Vendrás como lluvia sobre mi techo de casa, serás aguacero averiguando cada engría, en un fracido de fantasmas y soleres de vidrio, estaré esperando entonces sin sonrisa, cuando escantes tendré un nuevo autismo del mundo autoahorado. Bueno, que embriaga mis días, pues la buena poesía, la envía. Sobre todo hay autores con los que uno se encuentra de repente y se habla como un auto, y lo siento entre ellos, porque de alguna manera ellos como que se hacen presente ahí, como que ellos mismos leen el poema, y es como desentrañar ese pensamiento, de la febrera, el mundo, y la escuela. Y demás entregaramos y dietos. Una buena obra de teatro, y su salud. Los tormentos, las obsesión, una copa de agua. Yo sí, digamos, acepto eso de lo cotidiano, pero no es tan absoluto como se ha pretendido generalizar, ¿no?, que no, que el poeta de lo cotidiano, de lo cual yo creo que hay muchas cosas, yo creo que hay más pacientes en lo que yo toco, en el control de lo que hace. Como también sabe uno en qué momento se está falseando uno a sí mismo, o sea, en ese momento tuvo una dificultad y se le vino la figura retórica, y uno siempre está educándome con ese poema, o sea, hasta que de pronto decide eliminarlo, o no sé, algo más propio, que es algo más personal. Lo que hay que tener y que es ese talento, diría yo, en gran parte, ahí entraría como a recuperarse un espacio para el talento, la manera como te juegas con eso, así como un buen cocinero tiene que saber qué le echa, en qué momento, a lo que está preparando, de qué elemento está hecho ese plato, para que finalmente, la cosa es quícita, y tú lo que está es quícita, los trucos que el cocinero se va a hacer, ¿cuáles son los trucos que el cocinero se va a hacer? El autista que se presentaría hace un año, pero que siempre está como presente, porque, pues, de alguna manera, la relación con el mundo es muy autista, sí, es algo así como lo que les voy a decir, se escucha al ángel, viene ascendiendo las voces, no toca, no descubre, cada vez más lento presiente la batalla, lanza como a guerreros los otros, derrota un cuerpo de asesino, después de adentro, no sucede, veo al ángel, casi lo alcanzo, no toca ni descubre, vagan la danza y rompen el velo de la piel en su imagen, es un ángel que nunca se puede, su plaza solo en el aire y en su gran lugar, no suele ir, puede oler, se deja al fin oler como sombra de flores, ni toca ni descubre, pero sobrevira la ausencia, se ausenta también de él, descubre un juguete, es el miedo, no lo tiene, no lo conoce, no lo hace, yo le temo, le conozco, es que le amo, ahora lo palo, palco al ángel, inmediato como al lobo lo conoce, el perfil me lo devora en la pared, también lo hace en la luna, espejo de lunas y del mundo, se siente y no, yo lo siento a su prestigio cuando escapa de mi encuentro, algo necesito, algo que no se pueda confiar en su vida. Fui aquel extranjero que cayó bajo el imperio de una sonrisa, aquel que muy a destiempo inscribió las profecías y los honores en la ingenuamente coloreada religión de la conciencia que almacena las fábulas que ya no existen, extrañada flor que crece sobre una tumba que apenas se cierra, fui entonces ese ático sembrado de armas y soledades a larga distancia, yo requiem de alto poder fui como la música de los saxos, electrónica, cibernética, ansiedad en forma de locura, infarto y psicosis, heavy metal, nazifascista, micro feeling, microondas y psicoanálisis, así completamente seguro de mí, parado frente al espejo, veo en mi frente las críticas palabras de un empígrafe para un poema que aún no existe. Yo, que abandonado estoy, que abandonado estoy y que molesto, vivo la vida normal de cualquier perro, hago cosas útiles y alegro de ser práctico, me ocupo de las cosas del sustento, y cada noche doy gracias a la vida, o al cielo, según sea mi perro, sobrevivo. Nunca descuido mi aspecto personal, y mucho por merecer el respeto de todos mis congéneres, tengo el sentido de la dignidad que todos tienen, y me siento orgulloso de tenerlo. Solo de cuando en cuando, busco refugio en mis aleros, y miro qué triste y qué siniestro ese es el pedro que vive la vida que vive, pero el remolino de la vida, o el deseo de mí, como se ha dicho el pedro. Me estoy incariñando de esta cara de idiota, que como siempre que me hablan, de cosas de las actuales niñas de que se ha hablado, que es casi simple. Yo pensaba que la vida era otra cosa, y en efecto, es una cosa que sucede siempre en otra parte, tal vez en otro mundo. Yo pensaba que la vida era otra cosa, y en efecto, es una cosa que sucede siempre. Yo pensaba que la vida era otra cosa, y en efecto, es una cosa que sucede siempre. Yo pensaba que la vida era otra cosa, y en efecto, no se tenía más oto. Yo pensaba que la vida era otra cosa, y en efecto, era otra cosa, y en efecto, como sepulsa el pedro que vivía, y en efecto, fue otra cosa. Gracias. 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 El pantre en el ritmo entre el juez y la visión es un cierre sin un tiempo determinado, sin una hora determinada, sin una motivación determinada. Y de ascurir surgen las imágenes y juegan con que cabezas, juegan con que cabezas. El cine para mí es parte fundamental, aunque me cuesta mucho trabajo asistir a sitios concurridos. Hay dos películas que vi con cierto tiempo de diferencia, sobre todo que me marcaron. Una es la última, que fue la de Los Niños del Cielo, que es la película más noble, donde más lealtad hay, donde más belleza. Donde más ingenuidad hay. Eso me parece increíble recuperarlo en esta época. Apuntar a eso, a la nobleza. ¿Qué es nobleza? Cuando estamos saturados de juegos morales, ¿qué es nobleza? ¿Cómo abordar la nobleza? Y la otra película que me movió mucho fue la de Autopista Perdida, donde el tiempo no existe, donde todo es posible. Y de pronto te ponen un arma en la mano, en un desierto donde no hay nada, donde nada habita. Donde nada que nos pueda salvar, por lo menos. Donde nada que nos pueda ayudar. Te ponen un cuchillo en la mano. Para mí esa película me ayudó a seguir soñando con esas posibles albas en el desierto. El óxido. El que quiera saberme ahí, búsqueme con un detector. Que me estoy perdiendo con la inutilidad del que robe metales para intentar hacerse cuenta. Son tres, ¿eh? El 29 de febrero de 1990. Fui aquel extranjero que cayó bajo el imperio de una sonrisa. Aquel que muy a destiempo inscribió las profecías y los honores en la ingenuamente coloreada región de la conciencia que almacena las fábulas que ya no existen. La extraña flor que crece sobre una tumba que apenas se cierra, fui entonces ese ártico sembrado de armas y soledades a larga distancia. Yo, requiem de alto poder, fui como la música de los saxos. Electrónica, cibernética, ansiedad en forma de locura, infarto y psicosis. Heavy metal, nazifascista, microfilis, microondas y psicoanálisis. Así, completamente seguro de mí, parado frente al espejo. Veo en mi frente las críticas palabras de un epígrave. Para un poema que aún no existe. Alguien prometo hoy, alguien que no estaba de acuerdo con este estado de cosas. Los noticieros registraron el hecho con producción de imágenes. Los políticos en campaña lo declararon y dijeron a una que las cosas tienen que cambiar. La policía inició una exhaustiva investigación y sus copartidarios pidieron que el crimen no quede impune. Alguien fue muerto hoy. Sin embargo, pasaron puntuales la señora de las tortas de choclo, el carrito de la mazamorra desafiando la lluvia y las brusetas cada tres minutos. Pero los muchachos de este barrio de pobres, hoy sin estudios por temor de estudios, juegan en un barranco, cual si fuera domingo, con una pelota que a cada golpe hay que salir tras ella, falta abajo. Y uno insiste en elevar en abril a la moneda. Y me hace pensar en alguien, otro, que fue muerto hoy. La desesperanza, yo pienso que es uno mismo. Sí. Uno mismo es un camino, un camino tan ático. Sí. O por lo menos yo. A veces allá somos de luz, de rayos. Pero pienso que las esperanzas, uno mismo, no son las cosas, ni las pruebas, ni las casualidades, ni la interiorización. Hay un pequeño cuento de Andrés Caicio que se llama vacío. ¿Cómo en un momento dado el espacio físico de la ciudad, por una determinada hora, o por una determinada circunstancia empieza a convertirse en algo terriblemente dramático, entonces el personaje empieza a caminar, a buscar el centro de la calle, a mirar cada sombra, a sospechar de cada persona que pueda ver, a esperar la bala desde cualquier parte. Cito ese relato porque me parece que es de las piezas literarias donde más gráficamente se hace sentir el lector. El vacío es una cosa que transmita el interior del personaje. Es un discurso literario en personaje, que es una cosa que la escritora hace sentir en la medida en que la ciudad es protagonista. Y a mí me parece que la calle y las escenas cotidianas tienen mucha poesía, que hay que atraparlas, o sea, o crearles la poesía que representan las cosas, o sea, si aceptamos que la poesía es una mirada, no que las cosas designadas tengan poesía. Y entonces después sin encontrarse, yo creo, el contraste de lo urbano con relación a una nostalgia, que es el campo, la infancia. Noche a noche oculto mi rostro, dilato mi impulso, mi ritmo, aquí con mis partes en la complicidad del oscuro, todo cerrado, aquí, en la noche, en el espejismo que se repite sin memoria, me detengo sin hacer ruido, casi sin respirar, casi sin existir, y sin que te enteres, como un intruso, escucho tu sueño. Superposición de conejos afantasmados, migración de cuervos que susurran presas infantiles, que un eto escupe el vientre del lagarto, adivina ya los pasajes del mundo que se replica, la sospecha se pasea en forma de gato hirviente, trateando las luciérnagas y la noche, todo el circo de espectros se confina en el país debajo de la cama. Dos, el elefante escupe un eslabón, teje su propia cadena, moje un lugar en el zoológico celeste, espera el momento de las piruetitas constelares. Huyendo por una tierra florecida de huesos, salándote con el aliento del fuego, no pude a menos que verme, un día miraré hacia atrás también, saliendo a sal. Yo me sumerjo en las palabras, primero por su sonido, más que por su significado, me seduce esa magia del sonido en las palabras, lo que produce al pronunciarla, al decirla. Yo enfrento el mundo, primero con las palabras, también lo confronto con las palabras. Es difícil mi relación con otros seres, con otras personas, es muy difícil la comunicación con el mundo, con la gente. Tengo, yo creo, una relación más íntima con las cosas, con la calle solitaria, con el árbol, no sé, con los objetos, incluso me es más fácil comunicarme con ellos que con las propias personas. en la guerra de los marsupiales, todas las bolsas corren por mi cuenta. Sí, a ver, como yo lo planteo en el texto, se da en ambos sentidos, a la vez que saldifica, el agua puede ser la perdición. Yo hablo de un estado general de cosas en el cual, por no ahogarnos en lo que conocemos, en lo diario, en lo que nos tiene hastiados, entonces finalmente nos ahogamos en lo otro. Este es el del solitario. Detrás del espejo me descubro con la piel agujereada por este lleno. El del camino. Soy camino que busca piedras rotas al amanecer para engastar mis largas extremidades y detener un poco esta fuga de pájaros ciegos que planea hacia el horizonte siempre. El vidrio es un animal al acecho aunque sus garras no alcancen a marcar camino en lo que se fuga. Uno de los ritos de nuestro amor es confesarnos muchos debilidades o pequeñeces que hacen nuestra intimidad. A veces, el rito suele iniciarse recordando por menores de nuestros primeros tiempos hasta llegar a repetir la eterna promesa de no separarnos jamás. Esas recordaciones están llenas de confesiones de lo que yo quería y no me atrevía o de lo que tú temías y a la postre querías o de mi edad es con aún cierta vergüenza como aquella de que lo que primeramente te atrajo de mí fue el olor de la noción que por entonces usaba que tonto supiste un regalo de una novia que te presidió. Y enlutados en materias gloríficas accedo a confesarte los olores que más me agradan. El olor de tu pelo cuando la fragancia de champú ha desaparecido. El muy tímido olor de mi bígote y el aún más límido olor de las células muertas que mi nama extrae las líneas de mis pies. Y claro, el tenue olor de tu piel cuando no te untas nada. Y sobre todo, el simpático olor de tus axilas cuando me abusas de acesorante. Pero te confieso que hay una cosa mejor que el maravilloso olor de tus axilas y ese olor de mi bígote es que te hace el amor de mi bígote. Va la bala, va la bala. Yo también jugué mis cartas de jovencí al todo o nada y al todo no me pertenece. Pero en la vida me cantó las cartas y me hizo un trampa y dijo nada, todo está perdido hasta lo resto me lo manció. Desea ya, en el balcón desde donde se desgaja tu alegría frente al cielo que has construido duermo y que se bailando el solo de luna toda tibia bañada por la luz que ya cruza la ventana. Primero me ves el frío después los termómetros marcando bajo cero deseen el sudor de las paredes que tiemblan y en tus facciones me asusta la torpe prontitud de la muerte. Mira como camina el tiempo tras los pecados que escurriste en el lavamano. Te sé lengua que habla sobre la piel que no has conocido frente al cielo que has construido duermo y te sé difícilmente ajustada a la frontera del próximo día y sé que no cruzarás. A Irving Copi y a Yag el Destripador observa las risas de los duendes volando por las azoteas siempre presiente la melancolía de los olmos en la próxima avenida como el mal músico antes del mal concierto inhala el miedo que acaba de doblar la esquina exhala y empieza a levitar toca o imagina que toca un furioso remolino de aguas heladas mira levemente hacia atrás emigra transmigra y sabe que es razonablemente estúpido recuerda la cara de once años en el espejo se detiene y escucha los pasos que acaba de dejar y entiende que no son de él entonces lo sabe todo una voz de otro que soy también yo misma sí esa es la inspiración no me cae del cielo ni las musas ni poco por el estilo sino que es una voz que de pronto me habla sí una voz de otra que soy yo y es que es el mismo sí una voz que de pronto aparece sí y esa pues como a decirme cosas en momentos imprevistos pero pero es algo que yo mismo yo mismo el problema es que buscarlo ahí en la tierra en la mesa em no sé que hay que conectarse como que en el cosmos que en esa medida em en esa medida como sentirse mágico sí en un ambiente que uno pertenezca al todo pues puede entrar diálogos con su alrededor con su entorno no solo con el hombre con la urbe la he visto y la he leído conozco a a Berlín por Alfred Delis conozco a a Dubin por ejemplo por Jolson conozco a París por Cortázar y por Lorenzo Morel conozco a Alejandría por Duguel conozco a Buenos Aires por el acuerdo de Marechal conozco a Bogotá por Rafael Zaparro conozco a Cali por Ángel Trecedo y por Fernando Vallejo y siento que tengo un buen ritmo de acople con la urbe conozco el metro a distancia me encanta montar el metro he escrito poemas sobre metro pero es totalmente literario es una ficción para yo creo que soportaría y me acoplaría a él ya bien pero no para quedarme ahí totalmente porque a mí sí me encanta poder desplazarme rápidamente al paisaje y contratarme pero no soporto un pueblo que tiene una plaza el puro paisaje el Alcázar por el mundo cuando estaba el Alcázar encuentras el Cristo del Alcázar y toda la cosa y es un paisaje más negros o vas solamente a los sususos a las cifras y ves el mundo alrededor y da un rancho es como cuando estás frente al mar al principio llegué y están a playa y un maravilla al mar pero a los 30 minutos 20 minutos ya se está bromado de mar esa cosa no quiere ver más mal te vas a buscar pares casas en la ciudad nuestros paisajes comparándolos que nacimos en las ciudades somos un paisaje pues a veces yo creo que a la parte de la comida a la parte de la comida a la parte de la comida pero en ese lugar yo creo que hay un día en la comida que algunos de los digo porque han dicho se los digo a cocherinos que yo podía coger como una taza de tiempo para que de lugar fue una rosa pero todo está como de allá en el fondo hay más en el fuera que en el urbano pero eso sí hay que hacer una cosa para ver con respecto al título de residencia en la tierra y algo rasgoso si es como que aparte un caballo en el mismo sitio con cierta rabia es un contraste con respecto a lo que cotidianamente me lo ve aunque también es una forma de exorcizar hasta que adquiere forma en el poema de cuánto ya se libera de eso y como cantante que el punto de la vida hay la fíjera escuchas una respiración que no es la tuya pero que sale de tu cuerpo alimentando el aire del escarabajo que es tu habitación y te recorre los miembros con un rumor de plumas en los ojos sabes que es el túnel azul de las primeras soledades que te hace cantar como si alguien estuviese muriendo en la garganta como si a tu boca hubieran nacido nuevos atadudes días masacrados donde no hay amigos ni sombra ni luz ni otro color que la noche que intuye la boca de la serpiente sorprenderse no con palabras que podrían ser alfileres en los ojos ni con la imagen de un árbol de hormigas musicales en medio del plato entre mis orejas y un algarrobo muriendo en este país lejano que son mis días mi recuerdo siempre te vestirá de blanco Carlos o que hindo de amar la noche me rescatan su oscura ruta de encuentros indolente manía de pájaros desatados a su suerte a su espejismo de infeccionar sus alas contra el cielo asfaltado de estrellas y de las niñas de autos mil rostros atan mi visión rompen mi estrella lejana quien o que ese temblor que sobrevive mi carne y crece en mi adentro como una flor que ilumina lo subterráneo que o quien esos mis rostros en mi afuera uno en mi adentro tembloroso y cósmico que vos ofrendan mis tímpanos bandadas de pájaros líquidos soñados en la espuma del sereno extendiendo su vuelo a ras de mi carne el calendario patrulla el tránsito de los días en la espera saca su frasquito de vicios para entrar al tren al volver la mirada sobre la pista los miembros del rebaño han devanado sus patitas y junto a ellas las marañas corrodirse respire hondo el señor calendario la prohibición de tensar con nuestro orgullo siempre al final ella y una góndola frente a tierra puedo parecer un miembro loable de la sociedad de mi alcaldía como cualquier otro mi barrio pertenece a una raza antigua que desde hace muchos distintos en las ciudades mi morada es nada diferente a cualquier otra pero es en realidad una cueva que ha crecido para tomar lugar en la superficie nuestras casas son lugares vivos no en el sentido biológico de la palabra viven en tanto manifiestan sus deseos haciéndonos agregar piedra por piedra los albinículos que su voluntad demanda las raíces de esta construcción moran cada vez más en su suelo para tomar la humedad que reciben desde siempre establecimos una relación simbiótica con la tierra viva en su encuentro relatan las historias de los abuelos tras cada nuevo viaje cargamos los emigrantes un pedazo de tierra viva tras contacto de la muerte a nuestra llegada 2 soy lo que podría llamar la versión moderna y proclodita de mis hábitos abundan faulas algunas no ciertas cada ciclo solar la casa manifiesta su voluntad un hambre voraz me lleva a las calles siempre elige una pobre sin preferencia delgada y morena en mi guarida debe un trago preparado con los narcóticos y los mismos cultivos que las otras mujeres han abonado la casa y las plantas esperan impandientes los últimos fluidos vitales de mi acompañante en las plantas puedo decirles que soy una variedad bastante extraña y que mi familia trasplantó en una de sus muchas migraciones desde el extremo oriental de la isla tres mi nombre es Corp maestro iniciante de danzarinas tractor de mieles y semidos que la tierra alimenta maestro de la transmutación del tejido del extrator y pesadillo de siglos y el recorrido que los hombres no podrán jamás darme alcanza nada más sumergirme en el mar mordiente de los ojos para que mi ser quede bordada de fieras solo despertarse el frío para dar con el ensimismamiento de las fogatas o no como ayer la soledad pinta sus cuchillos en mi cuerpo verás como lluvia sobre mi pecho de sábado verás aguacero averiguando cada envía naufragio de fantasmas y soles de vidrio estaré esperando entonces sin cumplir cuando escambes tendré un modo vivo el mundo un poco ahogado entonces hablo del cosmos es por la magia porque en la medida en que uno se siente parte del cosmos pues se vuelve un poquito mágico y así descubro descubro el poema que está ahí en mi casita o aquí sobre la magia o aquí sobre la magia y así hasta el momento de aquí y antes a la luz a la nada 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 no sé de qué época de qué planeta lo que puede explicar lo que puede explicar bastante pienso que nos hace los pasados nos hace y y es que volver a ellos es como regresar a lo primitivo como regresar a lo uterino a lo que alberga a lo que protege y estar apegado al recuerdo es como como no querer puedes desligarse es algo que hace parte como de mi vida en general la impresión en el arte pienso es definitiva pero no es absoluta o sea yo pienso que hay dos momentos extremos de concepción artística con el escritor con el escritor en general toda la historia del arte son como momentos en los que dominó ciertas ciertas indignaciones en la impresión a creer que todo era pura inspiración que todo era un acto de magia de varita magica etc y otro momento en el que se ha creído que no que la infusión tampoco cero infusión y que entonces todo es trabajo disciplina sudor a la hora de que lo lucen en un orden adecuado vamos a ver que tú tienes que percibir un olor un sonido un corazón y que a partir de esa imagen tú puedes escribir algo una novela un cuento pero que finalmente si no hay investigación de lectura de eso se queda sencillamente en un arrobo inocente diría yo de persecución adolescente hay que saber en dónde en qué momento se le mete la mano qué tanto qué dosis porque no puedes convertir tampoco una idea filosófica en una novela como lo suelen hacer los alemanes los que toma el marco pero más profundo no puedes tampoco convertir un estado emocional es puramente emocional patético en el sentido profundo del carácter en el momento de la filosofía sobre las dos fantasias de siglo XIX porque es que eso casi nos remita una definición se pueden intentar muchas definiciones a mí la que más me ha tentado últimamente es decir es nombrar las cosas darle nombre a las cosas cuando le damos nombre a las cosas descansamos cuando somos capaces y desde luego darle nombre a las cosas de una manera renovada no de la manera ya convencional en la que todo el mundo acude que es una recurrente manía en la poesía el que por primera vez leía la palabra a una cosa que le hacía aquí en el cuerpo en el corazón en el organismo y le dijo que eso es amor ese es un poeta ese era un poeta que es tan común el poeta tiene que adelantarse a su sensibilidad y abrirle caminos a la sensibilidad abrir senderos de sensibilidad por eso es que es tan común en el siglo XX que los poeta no sean en sí porque están cantando otra cosa que hable de mí ese ser es simplemente la mirada que yo soy entonces la manera que yo me siento tan desnudo en un poema que aparentemente no habla de mí sino que habla de cosas de la calle la noche como el pájaro que aborta sus huesos y sus ojos solo eso pero mucho más por otra parte para mí la mañana no existe nunca fui yo y la tarde será siempre eso la tarde Daurio patrulla el tránsito de los días en la espera saca su brazquito de bici para entrar al tren al volver la mirada sobre la pista los miembros del rebaño han devallado sus patitas y junto a ellas las marañas por un disco respire hondo el señor Telen Daurio la provisión de el caso de los rebaños superposición de conejos afantasmados migración de cuervos que susurran risas infantiles luned escupe el vientre del lagarto adivina ya los pasajes del mundo que se replica la sospecha se pasea en forma de gato hirviente canteando las luciérnagas y las noches todo el circo de espectro se confina en el país debajo de la cama dos el elefante escupe un eslabón teje su propia cadena moje un lugar en el zoológico milenio espera el momento de las piruitas por el telar dedicado a Mauricio Castro un ángel precario baja al suelo para subir a su noche de rastomante adelgazándose hasta casi desaparecer mientras sobre el papel de la industria vendrás como lluvia sobre el techo de sal serás aguacero averiguando cada envío a un frasio de fantasmas y sobresevido estaré esperando entonces sin sonrisa cuando escambres tendré un nuevo autismo y el mundo mucho ahogado bueno que embriaga mis días pues la buena poesía la buena poesía sobre todo hay autores con los que uno se encuentra de repente y ahí está ahora como una población tan chera porque de alguna manera como que se hace un presente ahí como que los mismos leen el poema así y es como desentrañar esa sensibilidad con el mundo con el afuera que más sonrisa una buena obra de arte me alucina los tormentos los obsesivos una copa de ahí yo sí digamos acepto eso de lo cotidiano pero no es tan absoluto como como se ha pretendido generalizar que no que el poeta lo cotidiano de lo urbano yo creo que hay muchas cosas yo creo que hay más facetas en lo que lo toco y dar el control de lo que hace como también sabe uno en qué momento se está falseando uno de sí mismo ¿cierto? en qué momento tuvo una dificultad y se le vino la figura retórica y uno siempre estaba en el momento con ese poema o sea hasta que de pronto decide eliminarla o no sé algo más más propio que es también no es personal lo que hay que tener y que es ese talento diría yo en gran parte y ahí entraría como a a a comprarse un espacio para el talento de la manera como que juegues con eso así como un buen cocinero tiene que saber qué le he hecho en qué momento a lo que está preparando y a qué elemento está hecho ese plato para que finalmente lo lleve la cosa es que sí lo que es que es es que los trucos que el cocinero se va a hacer cuáles son los trucos que el cocinero se va a hacer pues Carlos Clemente saber cuánto tiempo está en el cocción cuánto tiempo no qué bajo el mérito da eso que en ese sentido se escucha la relación con el amigo es muy autista es algo así como se escucha el ángel viene ascendiendo las voces no tocan no descubren cada vez más lento presiente la batalla y lanza como a guerreros los ojos derrotó a un cuerpo de asesinos después se venza no se ocurre veo al ángel casi lo alcanzo mudo de sus 500 noches no tocan y descubren vagan la danza y rompen el velo de la piel su imagen es un ángel que nunca cumple su plazo solo en el aire viene sin cargar no creer puedo leer se deja al fin oler como sombra de flores ni toca ni descubre pero sobrevive de la ausencia se ausenta también de él destruye un juguete es el miedo no lo tiene no lo conoce no lo habla yo le tengo le conozco le hago ahora lo paro paro al ángel inmediato como el lobo lo conoce el perfil me lo devora en la pared también lo hace en la luna espejo de lunas y del mundo se siente y no yo lo siento supersticio cuando escapa de mi encuentro algo en el encima algo que nos importa es que se dice fui aquel extranjero que cayó bajo el imperio de una sonrisa aquel que muy a destiempo inscribió las profecías y los honores en la ingenuamente coloreada región de la conciencia que almacena las fábulas que ya no existen extraña flor que crece sobre una tumba que apenas se cierra viví entonces ese ártico sembrado de armas y soledades a larga distancia y yo requiem de alto poder vi como la música de los saxos electrónica cibernética ansiedad en forma de locura infarto y psicosis heavy metal nazifascista microfilming microondas y psicoanálisis así completamente seguro de mi parado frente al espejo veo en mi frente las críticas palabras de una tigra para un poema que aún no existe que abandonado estoy que abandonado estoy y que molesto vivo la vida normal de cualquier pedro hago cosas útiles y me alegro de ser práctico y me ocupo de las cosas del sustento y cada noche doy gracias a la vida o al cielo según sea mi pedro y sobrevivo nunca descubro mi aspecto personal y lucho por merecer el respeto de todos mis conteneres tengo el sentido de la dignidad que todos tienen y me siento orgulloso de tenerlo solo de cuando en cuando busco refugio en mis aleros y me digo que triste y que siniestro que es el pelo que vive la vida que es la fe pero el renomino de la vida o el que es el delito y el que es el delito y el que es el delito me estoy encariñando de él y esta cara de idiota que como siempre que me hablan y de cosas de las sexuales niñas de que se ha hablado que se hace siempre pensaba que la vida era otra cosa y en efecto es una cosa que ustedes siempre no tapar y tal vez tenemos bien y tal vez 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 no es real no es la materia de lo que está hecho y tal vez la imagen la imagen es poética cuando cuando puede detrás cuando quiere cuando deja no se quede comunicante lo que tiene de comunicante la poesía es la buena poesía es la buena poesía pero la imagen lo que tiene la imagen es la misma la imagen y juega lo que es la imagen El cine para mí es parte fundamental, aunque me cuesta mucho trabajo asistir a sitios concurridos. Hay dos películas que vi con cierto tiempo de diferencia, sobre todo que me marcaron. La última fue la de Los Niños del Cielo, que es la película más noble, donde más lealtad hay, donde más belleza, donde más ingenuidad hay.